Una lectura para mi querido y adorado futurista altruista Acuario Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, súper, súper bien Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas para el día de hoy con respecto a tu persona especial Amor y desamor, tú lo sabes, que esas son mis lecturas Me critique quien me critique, yo, esas son mis lecturas que yo hago y punto, más nada Vamos pues a ver entonces qué nos quieren decir las cartas Empiezo por aquí, así mismo, de una vez Uy, ayayayay, aquí hay cosas bien importantes que estoy viendo Una personita que de verdad, como quisiera Aquí hubo una ruptura, aquí hubo un problema bastante fuerte Aquí se desató aquí una ruptura, una traición Aquí hubo algo que de verdad desencadenó en una fuerte contienda Entre ustedes, pero sí que te lo voy a decir Que aquí las cosas se van, de una vez te lo digo Aquí las cosas se van a volver a dar Aquí no hay más nada que decir Aquí el pasado quedó en el pasado Digamos, los problemas, las contiendas Los asuntos, digamos, fuertes, oscuros Que pudieron haber pasado entre ustedes Se van a resolver Ustedes van a hablar y esto se va a volver a dar Fíjate tú acá, que esto hay que tener cuidado Mira, te lo están hablando también clarito ¿No? O sea, quiero ser muy clara contigo también en esto Y sí que te están diciendo Que si no procuras Poner las cosas claras Poner, como quien dice, los puntos sobre las IES Si en una segunda vuelta Tú no pones, digamos, un freno Si tú no pones las cosas claras Si tú no hablas como tienes que hablar Si tú no dices lo que vas a aceptar Y lo que no vas a aceptar Esto se va a volver otra vez a producir Aquí se podría volver a producir Otro incidente como el que se ha producido O como el que se produjo en un pasado Esta persona quiere definitivamente Hay una abundancia Esta es una persona que está empezando a sentir Una gran abundancia de sentimientos para contigo Pero también sabe, reconoce Que de verdad te hizo mucho mal Porque te dio mucho estrés Te dio muchas preocupaciones Te dio mucho de qué hablar Perdió la confianza Tú perdiste la confianza en esa persona Esa persona hizo perder la confianza Y fue porque probablemente acá hubo una nube negra Que pasó por aquí Una nube muy oscura, muy negra Y que eso fue lo que produjo Esa incertidumbre y esa oscuridad en la relación Pero no tienes por qué preocuparte Mira lo que te están hablando acá Aquí hay otra vez Se va a abrir esa puerta De nuevo Esa puerta quizás para una nueva oportunidad Esta persona te va a pedir Que por favor le des una nueva oportunidad Para empezar de nuevo Y mira lo que estoy viendo acá Mira Mira que no es mentira lo que estoy viendo Mira esto Están otra vez ustedes Están viendo otra vez ustedes Poniéndose de acuerdo Otra vez queriéndose Otra vez con el amor que tenían Que siempre tuvo que haber estado allí Y que por esta nube Eso se vino abajo Pero oye bien Tienes que poner puntos claros Si no pones puntos claros Esto de verdad vuelve otra vez A echarse para atrás Hay que enterrar Todas esas malas conductas Todas esas Digamos esas ¿Cómo digo? ¿Cómo digo esto? Cuando uno tiene la habitud De hacer cosas Esas mismas cosas Esa rutina Que se estaba haciendo No muy buena Que digamos entre ustedes Esa hay que enterrarla Meterla en el baúl Y enterrar eso Para empezar de nuevo En casa Con una nueva relación Formal Y verdadera Si señor Esta es una persona Que quiere Definitivamente Y te lo dice Así planamente Claramente Quiere venir otra vez A A A rompar Esa relación Es una persona Que quiere venir de nuevo A protegerte Como debe ser Es una persona Que quizás A lo mejor En un momento determinado No supo lo que pasó No supo lo que hizo Probablemente Yo estoy a punto Déjame ver aquí Que sale Mira pues Estoy a punto De pensar Que Fue una persona Que hizo algo Que no estuvo Muy bien hecho Metió las De caminar Como dicen allí Hubo algo Que pasó En ese momento Ustedes tenían Como Mira te lo describo Ustedes tenían Como Últimamente Como ciertos Problemitas De que se hablaban Duro Se hablaban Un poco golpeado Ya prácticamente Cualquier cosita Que tú decías La otra persona Lo refutaba O viceversa Ya se estaban Sintiendo incómodos Ya no se sentían bien Ya todo el tiempo Era una discusión Y tal y que se yo Entonces ¿Qué pasa? Que llegó esa nube De un momento determinado Y se arrastró A alguien De ustedes dos Y entonces Quedó la relación Como quien dice Rota Por la mitad Debido a esas cosas O sea que eso 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 produjo Esa nube Terminó de producir Esta ruptura Entre ustedes Sin embargo Te repito Esto es algo Que de verdad Ustedes se quieren O se querían A pesar de los pesares Lo que pasa es que A veces Hay que soltar un poco Y darse cuenta Desde lejos Las cosas que pasan Como para volver Otra vez A reiniciar Y para poder apreciar Lo que se tenía Entonces Te lo advierto Aquí te están diciendo Algo Hay posibilidades Oye bien Quiero que quede claro Hay Todas las posibilidades Del mundo De volver otra vez A la relación De volver a casa Hay todas las posibilidades Pero eso sí Eso sí Hay que saber Muy bien Cómo se van a tratar Ahora Porque mira Lo que sale Sale que si no Se tratan Como debe ser Como Dios manda Con respeto Y queriéndose Como se quieren Pero tratándose Con respeto Esta relación Se vuelve otra vez A dañar Se vuelve otra vez A venir abajo Es lo único Que te quiero decir Así que Ahí te voy a ir dejando Déjame sacar aquí Una cartita De estas Unos oráculos Y vamos a ver Qué otra cosa Te quieren decir Las cartas Ok Vamos a ver Te pedirá regresar Eso no hay duda Eso lo estamos viendo allí Te va a pedir regresar Eso no es nuevo Ya te lo estaba yo diciendo ¿No? Así que No lo acepta Y sufre mucho Quizás a lo mejor Tú te vas a poner Un poco Aprensivo O quizás vas a tener Una cierta resistencia Lo reconozco Y lo entiendo Y lo comprendo Porque de verdad No es para menos Sin embargo Para muchos de ustedes Habrá un reinicio Porque estas cartas No pueden decirme Lo contrario Esta carta Que está aquí Esta que está aquí Esta también Hay posibilidades De abrir nuevamente Esa 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 relación Sin embargo Lo que te quieren aclarar Es lo que te aclaré Hay que poner puntos claros Hay que saber Hasta dónde se llega aquí No es lo mismo de antes No vamos a empezar No vamos a pretender Que haciendo las mismas cosas De siempre Vayamos a tener Un resultado diferente Eso sería bien ridículo Y bien estúpido Pensarlo Perdón que lo diga ¿No? Pero así son las cosas Así que Ahí te dejo Con esa lectura No sin antes pedirte Por favor Si te puedes suscribir Al canal Darle un like Y compartir este video Nos vemos Bye bye Los quiero un montón Bye Bye